El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas, por su atención gracias. Y es que este 15 de junio, la verdad que en Zamora se sigue acumulando más violencia. Primero una mujer despachadora de gasolina es asesinada mientras trabajaba, le dispararon cinco veces a una mujer de 43 años que se encontraba laborando en una gasolinera de la zona centro, esto en una gasolinera denominado Servicio Arumbasi, ubicado en el circuito Galeana, quien pues obviamente según la información de la voz de Michoacán solicitaron el apoyo de autoridades ya que una de las compañeras había sido atacada a tiros, ahí se trasladaron policía estatal de división de caminos que pues brilla por su ausencia luego, policía municipal, policía Michoacán, Sedén y la Guardia Nacional, quienes localizaron a la fémina herida y tirada a un costado de la bomba número 2 solicitaron el apoyo de rescate y salvamento, pues nada pudieron hacer por esta mujer quien era vecina de la colonia Ramírez que a simple vista presentaba tres heridas en la cabeza y dos más en el abdomen. Los peritos de los PEC se hicieron cargo de procesar la escena del crimen, embalaron en varios casquillos percutidos, agentes de la policía investigadora pues supuestamente recabaron testimonios, el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue local. Lamentable, lamentable. Y en la colonia Francisco J. Mújica, un hombre pues también fue asesinado. Según la información de la voz de Michoacán, fue en la esquina de las calles Volcán del Ajusco y Volcán del Paricutín, donde policías municipales, estatales y la Sedena pues encontraron a esta persona ya tirada en la vía pública. Pidieron ayuda de las corporaciones de auxilio a través de rescate y salvamento, pero no pudieron, o mejor dicho, trataron de auxiliar pero ya no contaba con signos vitales. Esta persona tendría entre 20 y 25 años. Llegaron los peritos de los PEC para recabar los testimonios y pues iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Pues qué lamentable lo que sigue pasando en Zamora y lo que sigue normalizando, ¿verdad? Pues los delincuentes siguen ganando terreno, lamentablemente.